hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y hoy te quiero enseñar cómo hacer que las rosas rojas se hagan negras tipo rosas de jalfeti como tú sabes las rosas negras sólo existen en la naturaleza en esta ciudad en la ciudad de jalfeti y eso solamente durante algunos días durante algunas estaciones no los hacen todo el tiempo esto se debe a condiciones del ph del suelo el agua y el clima por desgracia nosotros no podemos conseguir rosas negras de forma natural si a veces encontramos rosas muy obscuras pero hoy quiero enseñarte un método que podrá por lo menos cumplirte el sueño de tener rosas negras como estas que tengo aquí si bien estas rosas son rojas se han tornado un poco más obscura con ayuda de ciertos ingredientes y como la cámara es muy mala cara a captar esos colores oscuros tengo aquí conmigo una rosa roja que por cierto esta rosa es de las más olorosas que hay eso da una belleza pero puedes comparar el color de estas rosas para notar que realmente se ven algo negras si bien no son rosas negras de jalfeti se parecen un poquitín y si llegas a tomar estos tips en cuenta estoy seguro que tus vecinos se morirán de la envidia así que vamos a comenzar y de verdad que las rosas negras son bellísimas con estos tips vas a poder cultivar rosas como estas de un color rojo obscuro es verdad que no son completamente negras pero si llegan a tener una coloración bastante negra así que como ya te mencioné esto se logra con unos tips que te voy a enseñar a continuación pero mira qué maravillosa rosas rojas negras son bellísimas la verdad es que a mí me causan ay no es que es una fascinación cuando yo supe de las rosas negras de de jalfeti dije oh yo necesito intentar lograr eso para que mi jardín tenga flores tan bellas pero bueno sólo lo logré con los siguientes trucos que veremos a continuación para lograr estas espectaculares rosas tienes que tomar en cuenta el siguiente tip es indispensable llevar el ph del agua de riego a 5.5 o incluso a 5 porque chullito jardinero porque los componentes que hacen que las flores de las rosas se puedan hacer más oscuros les va mucho mejor cuando el ph del agua es algo ácido por no decir bastante ácido así que si tú quieres que las rosas rojas se hagan negras o de un negro muy profundo o de un rojo más intenso intenta llevar el ph a 5 o 5.5 recuerda que esto también es de gustos a lo mejor tú no quieres las rosas tan negras pero si las quieres oscuras pero que se sigan viendo algo rojas este tip también lo puedes usar con otro tipo de rosas de otros tipos de colores pero bueno bien importante que lleves el ph para eso es importante que tengas un medidor como este o un medidor eléctrico y el segundo componente que también te va a hacer esto mucho más sencillo pues evidentemente es el ácido cítrico el ácido cítrico es indispensable para realizar este experimento porque si no no podrás bajar el ph del agua de riego después de un tiempo el ph de la tierra de la rosa debe de estar alrededor de 5 y 5.5 porque si no no tomará estas coloraciones tan bellas o es que es es bellísimo toman unos colores muy muy bonitos como ya mencioné igual no son completamente negras pero si son bastante obscuras vamos a compararlas con rosas de color rojo que no han sido tratadas y entonces este color negro se obtiene con estos trucos como puedes ver comparando las rosas puedes notar en cámara el negro que toman no es un negro negro pero si es bastante oscuro por ejemplo mira esta otra rosa de color negro de color rojo cuando la comparamos con esta rosa oscura se ve bellísima yo las llamo perlas de la noche qué bonito nombre indispensable en lo del ph no se te vaya a pasar y si puedes regar con agua de lluvia mucho mejor la siguiente parte es demasiado obvia es importante que utilices colorante alimenticio como el que ves en pantalla este es un colorante alimenticio de color negro de acuerdo es importante que sea negro también pudiera ser azul marino o incluso café pero el negro es el más adecuado para lograr este efecto de acuerdo realmente lo que hacemos es teñir las rosas pero a través del agua de riego insistiendo bastante y lo único que tenemos que hacer es un preparado con este color para después regar nuestras rosas deberás regar las rosas cuando estén en botón de acuerdo no las vayas a regar cuando estén abiertas no 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 tienes que empezarlas a regar cuando tengan más o menos forma de botón incluso antes mira por ejemplo aquí hay un botoncito que está a punto de abrir hay que regarlo antes para que para que el rosal vaya absorbiendo el tinte de acuerdo el tinte debe ser comestible y natural lo que pasa con este truco es que la rosa va absorbiendo el tinte de color negro y entonces va oscureciendo sus pétalos pero recuerda que el ph de estar más o menos en 5.5 o en 5 para que sea más fácil que estos pigmentos se adhieran a la rosa puedes usar diferentes tintes pero recuerda que deben de ser naturales porque si no son naturales puedes matar la flor y no queremos matar las rosas sólo queremos teñirlas igual no van a ser completamente negras como las rosas de jalfetti pero por lo menos serán más oscuras podemos usar agua de embotellada de preferencia agua de lluvia para que esto no altere el ph y lo único que tenemos que hacer es ir añadiendo gotas de este colorante alimenticio hasta que el agua se ponga completamente negra yo voy aquí a hacer una prueba para que veas como lo hago yo dependiendo de la calidad de tu colorante va a haber algunos que son más fuertes y otros serán menos fuertes no es necesario colocar mucho colorante sólo lo necesario para que el agua se tiña de color negro yo sé que en este punto estarás pensando que es un poco hacer trampa en cuanto a la jardinería pero son rosas de color negro que más le podemos pedir a la vida y es que no hay otra forma de tener flores de ese color por lo menos a menos que vivas en jalfetti o que ustedes se desarrollen rosas negras con ingeniería genética pero bueno este truco la verdad es que funciona muy bien hay dos maneras de colocar lo que es el colorante puede ser inyectándolo con una jeringa cerca de la base del capullo de la flor o regando la flor como en mi caso para que ella vaya absorbiendo esa tonalidad negra una vez que la flor ya no tenga más colorante o que ya haya pasado pues entonces va a regresar a su color normal y te recomiendo que esto no lo hagas todo el año solamente hazlo por lo menos una vez al año para no matar el rosal porque también el colorante podría dañar lo siguiente que tenemos que hacer para tener estas bellezas de flores pues evidentemente es regar con el agua que acabamos de utilizar yo utilicé más o menos seis gotas para medio litro de agua pero pues ahí depende de qué tan oscuras las quieras recuerda que esta agua debe de caer lo que es cerca de el tallo principal de la rosa para que absorba el color yo lo voy a aplicar todo y pues bueno como puedes ver ahí está cayendo el colorante mientras más colorante pongas siempre y cuando sea alimenticio más fuerte va a ser la tonalidad y esto lo debes de hacer cuando tú veas que la rosa empieza a formar el capullo para que los colores se pigmenten más fuertemente otro detalle es que sólo deberás regar con agua de ese color mientras esté la flor abierta y mientras dure la floración una vez que termine la floración del rosal dejaremos de aplicar colorante alimenticio vía líquida conforme va pasando el tiempo las rosas van a tomar ese espectacular color negro también puedes intentar con otros colores como por ejemplo color azul o si quieres potenciar el color de amarillo o rosa o rojo también pudieras intentarlo pero la verdad es que negro se ven espectaculares y es el hecho de que la rosa ya por de por sí sea algo obscura hace que este resultado sea maravilloso es bastante natural no se ve artificial y la verdad es que a todo el mundo les encanta mis vecinas y vecinos me han llegado a preguntar en dónde compré estas rosas porque son bellísimas recuerda que también puedes inyectar algo de colorante con una aguja en la parte en la parte que está por ejemplo por aquí aquí puedes inyectar en esta sección algo de colorante con una aguja para teñirlo más rápidamente si no te está dando buen resultado con el agua de riego como puedes ver el color de estas rosas negras es impresionante qué pena que no estés aquí en vivo para poderlo observar porque tienen una coloración negra tan espectacular y bella aunque bueno estas rosas rojas no se quedan atrás porque tienen un aroma impresionante de todos modos las traje para hacer la comparativa y que puedas observar lo oscuras que quedan así que ya sabes si quieres tener rosas negras tienes que aplicar estos consejos porque realmente se siente como estar en un mundo de fantasía suscríbete y dale me gusta a este vídeo recuerda activar la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo no te olvides que las rosas son una de las plantas más hermosas para tener en su jardín mucho más si son de color negro y bueno esto ha sido todo por hoy yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos muchos besos y nos vemos hasta la próxima y y y y